Obviamente, una derrota dolorosa, porque creo que no tuvimos nunca el partido, muy poquito al principio. La defensa nos superó, creo que nos superó. Nos llega el gol muy rápido cuando manda el partido, tuvimos algunas aproximaciones, nos terminamos siendo profundos y nos costó, nos costó el partido. La verdad que ellos hicieron un gran partido, ya después con el resultado a favores se hacían más cómodos, teníamos que salir a buscar. En segundo tiempo hicimos algunos cambios como para poder mover un poco y cambiar el esquema también. Muy rápido nos hacen el gol nuevamente, una pérdida de errores y virtudes. También de ellos, así que una derrota que duele, sobre todo porque necesitamos sumar, necesitamos seguir alimentando quizás lo que es a nivel punto la tabla, tratar de pasar esos 30 puntos, llegar a cumplir el objetivo de los puntos que hicimos en el campeonato pasado, y bueno, nos está costando poder pasar esos 30 puntos, así que, nada, creo que nos ganó bien defensa. ¿Qué le está faltando a Sarmiento para crear más juego ofensivo? No sé, más allá de eso creo que los partidos son todos diferentes, hubo partidos que si tuvimos situaciones, hubo partidos que si tuvimos, que competimos de otra manera. Hoy no me gustó la forma de competir, pero bueno, el responsable soy yo, el que pone a los jugadores soy yo, el que elige el esquema soy yo, así que esta derrota obviamente es mía. Después hablaremos con los jugadores de cara a lo que viene, todavía nos queda una fecha, un partido donde jugamos de local con Banfield, así que, bueno, es difícil ahora ir para atrás. No quiero poner, mezclar los partidos anteriores a este partido, ¿no? Hoy creo que fue de lo peor que yo estoy acá, hemos perdido, hemos perdido un River 7 a 0, pero jugamos diferente, pero de otra forma, ¿no? Se vio otro Sarmiento y, bueno, repito, creo que el responsable soy yo. Tendré que ver en la semana, ver qué es lo que fallé para que los jugadores se muestren este equipo, ¿no? El partido del próximo sábado es un partido vital, no solamente en esta cuestión de llegar a superar los 30 puntos como una de las metas para este campeonato, sino que el público está esperando tal vez otra visión del equipo, dejarlo que se cierre de este campeonato. Sí, seguro, sí. Bueno, nosotros lo tenemos que pensar en nosotros. Creo que entrar en la vorágine de lo que puede pensar el público, la gente, el hincha, obviamente que es entendible, también que el hincha no esté conforme cuando el equipo pierde. Pero, bueno, yo creo que muchas veces va en la forma, ¿no? La forma de cómo se da, de cómo uno cambia la derrota, ¿no? Digo, decir, bueno, cómo será el partido. El otro día con Vélez, con Talleres, que nos tocó, bueno, con Vélez no perdimos, nos dio la sensación porque se terminan empatando en la última jugada. Pero, bueno, son esos momentos a veces que las cosas no se están dando. Creo que se nos hizo el largo del final del campeonato, pasaron muchas cosas. Hoy no es excusa para poner nada, pero sí a pensar en terminar de la mejor manera. Por suerte volvemos a jugar en nuestra cancha, jugamos con un rival que competimos a nivel promedio y, bueno, tenemos la posibilidad de llegar a esos 32 puntos que fueron los que hicimos en el campeonato pasado, jugando en nuestra cancha, con nuestra gente. El público seguramente apoyará, como lo ha hecho siempre. Y, bueno, esperemos poder cambiar la cara de lo que fue este partido hoy acá en Varela.